Amigos de Juegos, Juguetes y Coleccionables, me encuentro aquí en Barrio Alameda, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, más fácil en Doctor Mora número 9, donde es como un nuevo lugar para que se encuentren varios comercios, hay varias tiendas de ropa, está por ahí el santo, si lo pueden ver, aquí la cámara nos muestra el santo, y bueno, pues en nuestro recorrido nos encontramos esta tienda que se llama El Rincón del Rock'n'Roll dentro de Barrio Alameda, podrán ver, y ustedes dirán, bueno, me pronuncio El Club del Rock'n'Roll en Barrio Alameda, y dirán, ¿qué fue lo primero que me llamó la atención? Pues nada más al entrar encontramos el DJ Set, que pues aquí está bien engalanado y hay una serie de discos que estoy seguro están muy buenos y son de la colección profesional, pero aquí podrán ver que hay varios discos nuevos, bastante interesantes, por ejemplo, aquí está Chemical Brothers, el Surrender, aquí hay un disco de David Bago en vivo, de Fujita Miyagi, hay cosas muy interesantes, y bueno, los marcos para poner tus portadas de discos también están disponibles aquí, los marcos están en $450 pesos, imagino que los discos los venden también, porque ahí está ese famoso disco Wide Awake in America de YouTube, que es bastante coleccionable, y este botellito de Jerez que tienen aquí también está autografiado. Para los que están sufriendo porque se les desgastan los discos o lo que sea, las fundas, aquí los venden en paquetes, $10 pesos cada una, también para los discos de $45, y si les falta, digamos, la portada grande, pues siempre les pueden poner así como que la portada del DJ, y así. Y entonces, pues aquí hay varias cosas, vénganse, aquí está todo el catálogo de discos, que aunque es un espacio pequeño, pues realmente los discos no ocupan tanto, podrán ver, empezamos allá con la A, B, C, D, E, F, G, y G, la da toda como una vuelta de carrusel a toda esta zona, y terminamos con la zona de los soundtracks, donde hay cosas bastante, bastante interesantes, discos como este de Bob Dylan, que son de Record Store Day, y lo mejor de todo es que los precios están bastante, bastante accesibles, están muy competitivos, y aún con estas variaciones de precios con el dólar y todo eso, están muy, muy, muy accesibles. Entonces, de vez en cuando tienen ciertas promociones, por ejemplo, ahorita, en este momento tienen una promoción de, si compras uno, 5% de descuento, si compras dos, es como 10% o algo así, y te compras tres o más, te hacen el 15%, ¿no? Y está bastante bueno. Y para platicarnos de la tienda, tenemos a nuestra DJ, Marlene, que está justamente abriendo el disco de Jack White, el nuevo, este es el de... ¿Acústico? Acústico, justamente. Y bueno, Marlene, cuéntanos de la tienda. Bueno, pues en general nos enfocamos a géneros que son como muy coleccionables, o sea, rock and roll, blues, jazz, electrónica, y nos enfocamos en traer discos que no hay en otras tiendas de la Ciudad de México, y por supuesto que no están en nuestra gran competencia, que en todos lados hay. Tratamos de tener discos edición limitada y nuevos, así para... Y sobre todo son importados, para que todos los coleccionistas, porque este sector es para personas apasionadas, que realmente les gusta la música, entonces es importante tener calidad. Además estamos próximamente por lanzar un club donde el disco... Vamos a invitarlos a escuchar el disco completo, y por supuesto a que nos compartan su opinión para ir generando una comunidad. Y ahorita estoy viendo puro disco nuevo, digo, también del disco usado hay como cosas muy, muy coleccionables de repente. ¿Están pensando abrir un poco ese sector? ¿Ahorita se lo van a seguir solamente con discos nuevos o qué más? Sí, sí nos gustaría tener alguno que otro usado, por esa cuestión de que hay algunos que son limitados y solamente lo vas a conseguir en un mercado que ya fue usado, pero nuestro mercado mayor se enfoca a los discos nuevos, entonces la mayoría de los discos siempre van a ser nuevos. ¿Y dónde podemos encontrarte? Obviamente estamos aquí en Barrio Alameda, pero ¿Facebook, página de Internet? En las redes sociales, en todas nos pueden encontrar como el Club del Rock and Roll, tenemos Twitter, Instagram, Facebook, que son el Club del Rock and Roll. Y bueno, también aquí se venden todo lo que necesitas para tus discos, agujas, pastillas, aquí hay un poco de llaveros y otros accesorios, pero tenemos también DVDs, ahí tenemos bastantes cosas de The Cure, también hay box sets, y las cosas van llegando conforme van saliendo nuevos lanzamientos, que es cada mes, prácticamente en todo el mercado están saliendo cada mes nuevos materiales. Y bueno, nada más para darnos una idea de lo que hay, pues ¿qué será? Les mostramos aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta edición de The Strokes, que se llama Future, Present and Past, este es de Almond Hammond Jr., que es bastante bueno. Aquí está el disco de Rodrigo y Gabriela. Una edición que se supone viene del carrete, de los Rolling Stones en vivo del 63 y 64, este es el volumen 1. ¿Qué más hay por acá? Más discos de los Stones, el Totally Stripped, aquí está otro de los discos clásicos de los Stones, que este está remasterizado. Más discos de los Stones, están obviamente por orden alfabético. Y aquí hay de Samaris el maravilloso álbum 1 de Santana, que este es muy bueno. Los Satin Jackets, ¿qué más encontramos por aquí? A Savage, este es un gran disco. Science in a Dub, están los Scissor Sisters y bueno, hay muchísimas otras cosas. La cosa es que se den una vuelta aquí, mientras van al centro o van a disfrutar otras cosas, dense una vuelta aquí a la tienda para ver los discos. Y pues de mientras, esta es la recomendación de juegos, juguetes y coleccionables. Nosotros ya nos vamos, soy Ricardo Méndez, gracias a Marlene que nos instruyó un poquito aquí. Y pues ahí nos vemos en las próximas juegos, juguetes y coleccionables.